Ahora sí, para que bailes y zapaties con alegría, aquí está el Wailas Medio Menú con la leoncita de guanco para todo el Perú ¡Bravo! ¡Qué buena! ¡Opa! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Canta! ¡Como bueno pides, luego pides chepas! Eres pura pinta, no pintas nada ¡Como bueno pides, luego pides chepas! Eres pura pinta, no pintas nada Para mí tú eres un medio menú, con las otras llegas a la sopa Para mí tú eres un medio menú, con las otras llegas a la sopa ¿Te crees, papito? No pides nada, hasta la niña se te vuelan ¿Te crees, papito? No pides nada, hasta la niña se te vuelan ¡Como bueno pides! ¡Sube, sube si puedes! Y si no puedes, llamaste a tu hermano Y si no quieres, llamame al bombero Para que apague el fuego que me está quemando ¡Ay, voy al rescate, mamacita! ¡Ya me verás, ya me verás en el blanco! En la cancha tú no respondes nada, no haces goles, eres pura pinta En la cancha tú no respondes nada, no haces goles, eres pura pinta Para mí tú eres un medio menú, con las otras llegas a la sopa ¿Te crees, papito? No pides nada, hasta la niña se te vuelan ¿Te crees, papito? No pides nada, hasta la niña se te vuelan Sube, sube, sube si puedes Y si no puedes, llama, llama a tu hermano Sube, 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 sube si puedes Y si no puedes, llama, llama a tu hermano Sube, sube, sube si puedes Y si no puedes, llama, llama a tu hermano Sube, sube, sube si puede, si no puede, llama, llama a tu mano Y si no está el hermano, llama al compadre Alguien te tiene que hacer el favor Lleva, lleva Ahora sí, ay me pónese, agarra tu poñuchito papacito Y nos vamos a Guamacayo, eso Hace mucho frío Lleva, 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 lleva con ganas papacito Toma, toma, toma Así, sí, 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 sí papito De costadito, de costadito mamacita De costadito Se baila y se goza Lleva, 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 lleva Lleva, 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 lleva